El cuadrito de Bursuco, huyendo los nebulares, buscándolos todos, midiendo el espacio, preparando su estrategia para dejar de ignorar la escuela del siglo XXI, en las alturas, Iván Huesca, y Iván Huesca midiendo el terreno, buscando la cuadratura, símbolo, con el siguiente ¡Apriétale! ¡Apriétale, miren! ¡Apriétale, güerito! ¡Bravo! Hoy lo va sintiendo en rigor, y se fue frenando poco a poquito sintiendo el bolsón de las buenas, el bolsón de los nebula, el bolsón de los nebula. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pero está luciendo el carajo! ¡Bravo!